Ya que hablamos de materia económica, está con nosotros el doctor Jaime Aristi Escuder. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Catherine. Ayer les hablé de la perspectiva de América Latina. Y hoy voy a hablar sobre las perspectivas de la economía mundial de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, quien sostiene que la recuperación económica varía cada vez más según el país. De acuerdo a sus cálculos, la economía global crecerá en un 3.3% en el año 2014 y en un 3.8% en el año 2015. Uno de los factores que limita la expansión económica es el reducido crecimiento de la productividad total de los factores. Esa afirmación significa que es imprescindible adoptar medidas por el lado de la oferta para mejorar la capacidad de transformación eficiente de los factores de producción en bienes y servicios. La innovación es indispensable para lograr ese aumento de la productividad. Recientemente escribió el profesor Edmund Phelps, premio Nobel de Economía, sobre la importancia de la promoción de la innovación y la creatividad para lograr acelerar el ritmo de crecimiento del PIB potencial. Solo así, dice el profesor, se incrementarían los ingresos de manera sostenida, mejorando la calidad de vida de la población mundial. Por el lado de la demanda, el Fondo recomienda a los países avanzados la adopción de medidas, tanto monetarias como fiscales, expansivas o audaces, como diría hace unos días Cristina Lagarde, su directora gerente. Que se incremente de esta forma, además, la inversión pública en infraestructura, lo cual ayudaría a elevar en el mediano plazo el PIB por encima del aumento inicial de la inversión. Por último, cabe resaltar que el Fondo Monetario Internacional recomienda prudencia a las economías que tengan vulnerabilidades externas para evitar que su política económica expansiva se traduzca en inestabilidad de precios y de tipo de cambio. Catherine. Es una recomendación directa, por ejemplo, para la República Dominicana, doctor. Es correcto. Es para la República Dominicana que hay que tener prudencia, tanto en la parte monetaria como en la parte fiscal, para asegurar la estabilidad macroeconómica. Bien, pues, entonces, esperemos que así lo hagan las autoridades competentes. Doctor, no nos queda más que agradecerle, como siempre, su presencia acá en Enfoque Final. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.